El mensaje de hoy Buenas tardes, el mensaje de hoy está basado en un pasaje que yo creo que es muy importante nos trae al recuerdo a los cristianos aspectos básicos de nuestra doctrina uno de ellos es el arrepentimiento arrepentirse no es conocer a Dios, a Dios lo conocemos porque es grande, porque es misericordioso, porque es bueno pero hay que ejercer el arrepentimiento, es decir, desear ir a Él, cambiar el rumbo de nuestra vida a veces se nos presenta muy difícil, pero nosotros creemos que Él es nuestra ayuda en Él podemos confiar para transformar todo aquello que se nos complica Les invito a que vean el mensaje a través de Sinaí Terech Gracias a Dios